Reflexión de cálida convivencia, de entusiasta participación y de cuestionamientos propositivos, hemos concluido esta segunda etapa del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales en su modalidad presencial y a distancia. Y después de realizar sus tres teleencuentros interactivos iberoamericanos en los meses anteriores con el apoyo de las avanzadas redes de banda ancha académicas y de investigación científica iberoamericana, hoy día también iniciamos su fase virtual y a distancia hasta noviembre del 2014 a través del web blog creado para este fin. Es decir, esto no concluye aquí, es una amenaza, esto continúa y este seminario concluirá ya su última fase en el mes de noviembre del 2014. Muy buenas tardes América, buenas noches Europa y otros países del mundo. Es cierto que hoy cerramos esta magna reunión organizada por y desde la Fonoteca Nacional de México, la cual no hubiera sido posible sin la valiosa colaboración de instituciones y personas que con esfuerzos individuales, colectivos, transformado precisamente en una gran fuerza colectiva, lograron cristalizar una vez más este espacio común y necesario para no perder nuestra memoria amenazada, no sólo por el inexorable paso del tiempo, sino por la humana incapacidad de apreciar y cuidar lo construido por otro.